No eres un luchador real, eres un actor. ¿Quieres ver algo real? Te mostraré algo real. No pierdo el tiempo con movimientos llamativos. Por eso tengo más fanáticos que tú. Te pareces al padre que nunca tuve. Eres frágil. Mi hijo es impensible. Toma tus bigotes y tu capa y vete en autobús. Ah, este tipo es gracioso. Te golpearé tan fuerte que tus hijos lo sentirán. Tendrías más suerte pateando un árbol. No hacen películas de héroes como yo. Obvio. Eres el villano, amigo. Sabes, te serviría aprender a manejar la ira. Sal de mi vista antes de que te destruya. Te pareces al padre que nunca tuve. Eres frágil. Mi hijo es impensible.